Hola Semillerista, nos alegra que hayas llegado hasta aquí. Seguramente te has preguntado cómo registrar un semillero de investigación o actualizar la información de tu semillero de investigación ante el programa de semilleros de investigación de la Vicerrectoría de Investigación, pues en este video tutorial te enseñaremos cómo. Vamos a ello. Lo primero que tienes que hacer es abrir una ventana de tu navegador favorito e ingresar a la página www.uda.edu.co slash investigación. Una vez ingreses a la página web encontrarás toda la información referente a la Vicerrectoría de Investigación, sus convocatorias, grupos y demás información. Y en la parte central encontrarás la sección de la red de semilleros de investigación. Deberás ingresar allí y acá podrás encontrar toda la información relevante a los semilleros de investigación de la Universidad de Antioquia. Nuestra agenda de formación en cultura científica, la red de semilleros de investigación, cómo participar en eventos académicos con el apoyo financiero de la Fundación Universidad de Antioquia y la Vicerrectoría de Investigación y encontrarás el enlace de registro de semilleros de investigación en la Universidad de Antioquia. Deberás ingresar allí y encontrarás toda la información relevante al registro de semilleros en la Universidad, no solamente para la creación de nuevos semilleros, sino para la actualización de los semilleros existentes. Encontrarás el formato de caracterización de los integrantes y el formulario destinado para la actualización o registro de los semilleros. Una vez tengas listos tus formatos, podrás iniciar el proceso de registro de los semilleros. Una vez tengas tus formatos listos de caracterización, que en el cual se te preguntarán características demográficas, así como el nombre y el número de identificación de las personas que pertenecen a tu semillero, vas a ingresar al formulario de actualización y registro de los semilleros de investigación. Este formulario está diseñado en siete secciones, en el cual te preguntaremos toda la información de tu semillero. En primer lugar, vas a diligenciar el nombre del semillero de investigación que estás registrando y los datos básicos de la persona que está diligenciando el formulario. Esto es muy importante para nosotros porque en el caso de que exista alguna inconsistencia, contactaremos a quien diligencia el formulario. Designarás el rol de la persona que diligencia el formulario y responderás si deseas unirte o no a la red SIN. Recuerda que Red SIN es la red de semilleros de investigación de la Universidad de Antioquia y es un colectivo estudiantil que propende por los semilleros de investigación. Además, te preguntaremos datos básicos de tu sede de semillero, como el año de creación, la unidad académica a la que perteneces, la sede o la seccional en la cual hace presencia tu semillero y podrás encontrar que un solo semillero puede estar en una o más seccionales. Queremos conocer el área OCDE a la cual pertenece tu semillero y cuántos integrantes posee activamente tu semillero. Posteriormente, te preguntaremos algunas características sobre los semilleros, como qué tipo de estudiantes existen en nivel 1, 2 hasta el nivel 10, así como coordinadores estudiantes, coordinadores profesores, la cantidad de coordinadores que no son estudiantes o profesores y además de personas como egresados, asesores, administrativos y otras personas. Te vamos a solicitar en este punto que cargues el formato del registro de los integrantes, que es esta lista de Excel con las características demográficas de tu semillero de investigación. Una vez hayas cargado el archivo, podrás continuar con las demás secciones que pretenden obtener información sobre la articulación del semillero con el sistema de investigación universitario. Queremos conocer los semilleros a profundidad, dado que no solamente esta información nos servirá para registrar sus semilleros, sino también para identificar las necesidades y las potencialidades que cada uno tiene para poder realizar alguna actividad. Esperamos que con este video tutorial puedas registrar tu semillero y sea lo más claro posible para que no tengas ninguna confusión al respecto. Esperamos tu información.